1, 2, 3 y... Olvidarte es más difícil que encontrarse al sol de noche que entender a los políticos o comprar la torre Eiffel Más difícil que fumarse un habano en American Airlines Más difícil que una flor plástica marchita Olvidarte es más difícil que una flaca en un botero que encontrarse a un gato verde o a un cubano sin sabor Más difícil que Lady Di en la estación del metro Olvidarte es tan difícil Olvidarte Olvidarte, olvidarte Es querer jalarle el pelo a una botella Es creer que la memoria es un cassette para borrar Olvidarte es recordar que es imposible Olvidarte, olvidarte Incluso es más difícil Que aguantarte Si extraño tu neurón, si si tu celo sin razón Como no extrañar tu cuerpo en mi colchón Olvidarte es un intento Olvidarte Que no lo deseo tanto Porque tanto es que lo intento Que me acuerdo mucho más Y he llegado a sospechar Que mi afán de no acordarme Es lo que me tiene enfermo de recuerdos Olvidarte es lo que espero Para reanudar mi vida Harto de seguir soñando Con la posibilidad De que un día por error O pura curiosidad Le preguntes Le preguntes a un amigo por mis huesos Olvidarte, olvidarte Es querer jalarle el pelo a una botella Es creer que la memoria es un cassette para borrar Olvidarte Olvidarte es recordar Que es imposible Olvidarte, olvidarte Incluso es más difícil Que aguantarte Si extraño tu neurón, si si tu celo sin razón Cómo no extrañar tu cuerpo en mi colchón No, no extraño tu salvaje Corazones, si no extrañar tu cuentas Gracias por ver el video